Tenemos aquí en el Mapuchito Noticias, información para el personal de salud. De acuerdo a lo que se informó, cobrará mañana las guardias y horas extras mal liquidadas. El Ministerio de Salud de Río Negro logró adelantar a este sábado, es decir, a mañana, el pago de los montos correspondientes a horas extras y guardias descontados por error en la última liquidación salarial. El dinero estará depositado en la cuenta de los trabajadores a partir del acero de este sábado 7 de mayo. El pago previsto inicialmente para el martes próximo se realizó por planilla complementaria, tras un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Economía que permitió acelerar los tiempos administrativos. De esta manera, se subsanó el error producido en la liquidación de haberes y está totalmente regularizada la situación salarial de los trabajadores hospitalarios, informó oficialmente el gobierno de Río Negro.